Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean al cuarto ciclo de charla del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, titulado El uso de las fuentes históricas para la construcción del conocimiento desde otras disciplinas. Soy el profesor Josué Camañodones, investigador asociado del Centro de Investigaciones Históricas, y les doy la más que hoy es bienvenida a nombre de todo el personal que ha organizado esta actividad. En la mañana de hoy se encuentra con nosotros la doctora Lorna Jaramillo Nieves del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto, que nos dictará la conferencia titulada Similitudes entre el terremoto de 1918 y la secuencia sísmica de 2019-2020 al sur de Puerto Rico, lecciones para la construcción de la conciencia sísmica en Puerto Rico. Antes de dar paso a nuestra invitada, quiero antes dejar con ustedes a nuestra directora interina, la profesora Mayra Rosario Urrutia, para un breve saludo. Profesora Rosario tiene la palabra. Muy buenos días, para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes, y yo creo que ha sido muy importante, y más en esta época, toda esta serie de conferencias que han organizado desde el Centro de Investigaciones Históricas, yo creo que debemos de seguir, ¿no?, haciendo lo mismo, porque esto enriquece mucho el conocimiento, y además muchas personas que no pueden transportarse pueden estar viendo y también interactuando con nosotros desde otra plataforma. Así que hoy vamos, ya el profesor Josué Camaño presentó a la doctora Lorna Jaramillo, así que vamos a comenzar con la actividad, y espero, ¿no?, luego que podamos tener una discusión en cuanto a lo que ella va a plantear. Así que muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Ahora quiero dejar con ustedes a la compañera Magaly Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestra invitada. Magaly, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias, doctora. causas de eventos comunes a la región del Caribe, como lo son los movimientos de masa, el manejo del recurso agua y los terremotos. Entre los años 2014 y 2018, llevó a cabo una investigación sobre la relevancia del terremoto de 1918 para el Puerto Rico actual, por medio de trabajo de referencias primarias en archivos históricos de Puerto Rico y República Dominicana, que ha producido la publicación en 2018 de un libro titulado 11 de octubre de 1918, Terremoto en Puerto Rico, lecciones 100 años después. Más recientemente fue asignada como enlace entre el Servicio Geológico de los Estados Unidos, U.S. Geological Survey, la red sísmica de Puerto Rico y las agencias de gobierno en Puerto Rico, a raíz de la secuencia sísmica del 7 de enero de 2020. Respecto a la charla de hoy, nos indica la ponente que el terremoto del 11 de octubre de 1918 fue el último sismo de gran magnitud sentido por los habitantes de Puerto Rico y sus islas antes de la secuencia sísmica de 2019-2020 en los municipios del sur de Puerto Rico. El nivel de conciencia sísmica aumentó en el país luego de la pasada secuencia sísmica. Sin embargo, la posibilidad de otros eventos sísmicos de magnitudes similares o mayores hace necesario continuar abonando hacia el desarrollo de una conciencia sísmica mayor. La discusión de los eventos relacionados con el sismo de 1918 y su comparación con la secuencia sísmica de 2019-2020 contribuye a conocer mejor los eventos sísmicos en Puerto Rico, además de eventos secundarios originados por movimientos telúricos. La presentación de hoy incluirá la discusión del contenido del libro 11 de octubre de 1918, Terremoto en Puerto Rico, lecciones 100 años después, el cual recoge la historia y la ciencia del terremoto de 1918. La redacción del libro utiliza referencias primarias para ofrecer al público la oportunidad de conocer los efectos del terremoto, las vulnerabilidades de la población en 1918 y las acciones locales, gubernamentales y comunales dirigidas a sobrellevar el desastre. Como enfoque principal se presentan similitudes de lo ocurrido durante y después del sismo de 1918 y la secuencia sísmica de 2019-2020, con el fin de hacer conciencia del nivel de vulnerabilidad actual en Puerto Rico ante eventos sísmicos pasados y futuros. Ahora dejo con ustedes a la doctora Lorna G. Jaramillo Nieves. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy honrada de que me hayan hecho partícipe de este ciclo de conferencias. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Antes de comenzar quiero agradecer al centro y también a todo el personal que de alguna manera u otra llevan la agenda de investigación de este centro, el cual yo he comenzado a tener nexos cercanos por este trabajo. Agradezco muchísimo a Miriam por toda la dedicación para materializar esta presentación y le doy un cordial saludo a la actual directora, a la doctora Mayra Rosario Urrutia, que aunque no nos conocemos personalmente, estoy muy familiarizada con su trabajo porque hay mucho solape entre el terremoto del 1918 y uno de los temas de su interés que es la pandemia por influenza. También a la doctora Luque por su colaboración y apoyo en el momento que hice consultas al centro y a todo el personal que de alguna manera u otra ha mantenido a través de los años este centro que me parece que es una joya en nuestro recinto. Como ya les mencionaron, yo soy profesora de la Facultad de Estudios Generales del Departamento de Ciencias Físicas. En este momento me encuentro apoyando al decanato de estudios graduados de investigación como decana auxiliar de investigación. Así que esos son los roles que estoy trabajando en este momento. En este momento les incluí también mi dirección de correo electrónico al final. Es muy sencillo, lorna.jaramillo, sin número, atupr.edu. Si alguien interesa algún material o tiene alguna pregunta, con mucha confianza me pueden escribir. Bueno, pues vamos a comenzar. En el título se habla de conciencia sísmica, pero ¿qué es la conciencia sísmica? Básicamente a lo que se refiere es qué hacer. ¿Qué podemos hacer para sobrevivir un terremoto? Tarea, ¿verdad? Que no parece ser muy sencilla. Y parte de esa conciencia sísmica es estar al tanto del nivel de riesgo que tenemos dependiendo de las circunstancias en las cuales nos encontremos, ya sea por nuestra ubicación o por nuestras circunstancias personales. El riesgo, como se define dentro de la disciplina que normalmente lo trabaja de manera más completa, que son las ciencias sociales, depende del nivel de la amenaza y de la vulnerabilidad de los seres humanos. Si vamos a hablar de riesgo a eventos naturales, hay diferentes tipos de riesgos, pero nos vamos a enfocar a lo que es el riesgo a eventos naturales, pues el nivel de amenaza depende de cuán grande es ese evento y cuán susceptible nosotros somos a ese evento. Los sismos que han ocurrido en Puerto Rico en el pasado sabemos que volverán a ocurrir en el futuro. Ya Puerto Rico pasó por una experiencia muy reciente, que es una secuencia sísmica del 2019 y 2020. Y esto está o pertenece a un principio dentro de la geología, que es el uniformitarismo, donde nos dice que el pasado es la llave para entender el presente, ¿verdad? O el presente es la llave para entender el pasado. Todo lo que nosotros vemos que ocurre en estos momentos ha estado ocurriendo en estos momentos ha estado ocurriendo en el pasado del planeta, así que estos procesos han ocurrido en el pasado, están ocurriendo en el presente y seguirán ocurriendo en el futuro. Así que no hay diferencia significativa en lo que nosotros estamos experimentando en términos de procesos geológicos. Yo antes de comenzar a hablarles sobre la comparación, enfocándome más bien en las similitudes, aunque sabemos que hay diferencia entre los dos eventos, quiero tomarme un tiempo que no es corto, es un tiempo que me parece que hay que dedicarle a por qué yo me envolví en esta iniciativa, cómo se desarrolló esta idea y por qué terminé trabajando este tema. Como ya ustedes saben, yo no soy historiadora, tampoco soy sismóloga, dentro de la geología hay subdisciplinas como hay en las ciencias naturales, en otras áreas. Pero este tema yo lo trabajo en uno de los cursos que ofrezco en la Facultad de Estudios Generales, que inicialmente se llamaba Aspectos Humanos de los Eventos Geológicos, pero recientemente, tan recientemente como este año, se hizo una revisión del curso y se cambió el título del curso a Procesos Geológicos, Desastres y sus Efectos en la Sociedad. El curso estaba dentro de lo que llamamos una sombrilla y ahora es un curso fuera de esa sombrilla. Inicialmente, mi intención era hacer un ensayo sobre el caso de estudio del terremoto del 1918, porque en uno de los días en que yo estaba ofreciendo esta clase, yo siempre traigo ese ejemplo, en estudios generales siempre tenemos esta responsabilidad de no solamente hablar desde nuestra disciplina, pero traer de alguna manera otras disciplinas, porque es el enfoque de la educación general. Y siempre traía este tema del terremoto del 1918 y los estudiantes, había algunos que habían escuchado en algún momento de sus familias, cuentos, historias, narraciones familiares. Siempre había alguien, pero esa mañana no había nadie, ninguno de los estudiantes sabía del terremoto, ninguno de los estudiantes podía mencionar. Es más, causó asombro a los estudiantes conocer que en Puerto Rico había ocurrido un sismo de magnitud significativa, estamos hablando de poco más de siete, y no sabía nada. Ese día yo comentaba más temprano antes de iniciar la charla, que a mí eso me causó mucha preocupación, porque es nuestra historia. Yo decía, ¿cómo es posible que nuestros estudiantes no sepan nuestra historia? Y en el transcurso de moverme desde el salón a mi oficina, a todos los colegas que yo hice, los comenté y decía, pero ¿cómo es posible? Y recuerdo haber hablado con el profesor de español, Carlos Alberti, que en paz descanse, y yo le digo, mira, pero ¿cómo es posible? Y él me dice, Lorna, ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste un curso de Historia de Puerto Rico? Y yo me puse a pensar y le dije, en la escuela superior. Y él me dice, pues ¿sabes qué? Puedes considerarte, con suerte, porque hay algunos de nuestros estudiantes que ni eso tienen, no tienen ese curso. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Entonces, yo dije, no, 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 vamos a escribir un ensayo, es verdad que yo no soy historiadora, pero yo produzco muchos de los materiales didácticos que utilizo en mis cursos, y dije, pues déjame empezar a buscar referencias, y cuando empiezo a leer, casi todos los libros de historia que estaban a mi alcance en ese momento, tenían el mismo párrafo, decían exactamente lo mismo. El sismo en Mayagüez, tsunami en el área oeste, 120 personas fallecidas, y la misma narración, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y entonces, yo esa semana estuve, mis colegas fueron bien pacientes conmigo, porque yo tuve una cantaleta toda la semana de quejas, porque yo no podía aceptar que nuestros estudiantes supieran tan poco, y tampoco podía aceptar que los libros de texto tuvieran tan poco. Y entonces, la doctora Janine Santiago me dice, mira, vete al archivo general, y mira a ver qué encuentras allí. Comencé a buscar también en recursos, y fui a colecciones puertorriqueñas, y encontré un informe de los sismólogos Fielding, Reed y Tavern, además de fotografías del evento. Y ahí yo comencé a tener una interacción con textos que son referencias primarias, y empecé a ver que habían unas similitudes entre, en ese momento, en el terremoto del 1918, y otros eventos sísmicos en el Caribe y otras partes del mundo. Entonces, yo dije, bueno, pues, ¿qué tal si yo comienzo a trabajar este ensayo, utilizando estas referencias, y cuando miro las fotografías? Yo estudié en el recinto de Mayagüez, por lo tanto, conozco muy bien el pueblo de Mayagüez, y cuando yo empecé a ver la fotografía, yo me di cuenta de que, pero si estos edificios todavía están ahí, o sea, yo puedo, como nosotros hacemos viajes de campo en los cursos de contenido de geología en el departamento, yo dije, yo puedo llevarme estas fotografías y narrar en un viaje de campo la historia con el edificio ahí, con, ¿verdad?, hacerlo más cercano a los estudiantes, y así fue como yo comencé a trabajar ese ensayo. Estas son fotografías, la de la izquierda muestra, en efecto, el viaje de campo, que trabajé ese día. Yo bromeo con mis colegas porque en mi departamento, yo digo, bueno, a mí se me ocurren unas ideas a veces, ¿verdad?, un poquito complicadas y quizás alocadas en algún momento, pero lo increíble es que en mi departamento siempre hay alguien que me sigue la idea, y entonces ese viaje de campo hicimos dos días de viaje, nos llevamos a los estudiantes, pasamos una noche en Mayagüez, y cinco de mis colegas se embarcaron conmigo en este viaje, y tuvimos una experiencia excelente. Hicimos un recorrido comenzando, la primera parada fue en Aguadilla, hablando sobre la geología de Puerto Rico desde el oeste, bajando por todo el este, y narrando qué fue lo que pasó en el pueblo de Mayagüez durante este evento. Finalizamos en Ponce, donde es una de las secciones que termina la gran zona de falla de Puerto Rico, y hablamos sobre qué son los movimientos telúricos, qué los causa, ¿verdad?, los movimientos de más, los movimientos de las placas, y cuán grandes son estas fuerzas que pueden deformar secciones significativas del planeta. Así que la intención era, ¿verdad?, y esto todo, recuerden que en el contexto de la redacción yo estoy escribiendo antes de la secuencia sísmica, la secuencia sísmica no había ocurrido, porque esto, yo lo comencé, la idea comenzó en el 2014, ¿verdad?, esa internalización de que mis estudiantes no conocían sobre esta parte de nuestra historia, ocurre en el 2014, y entonces yo empiezo a visitar todos estos archivos, y dije, bueno, yo lo que quiero es contribuir a la conciencia sísmica de Puerto Rico, quiero identificar datos de la historia que sean relevantes, ¿verdad?, a ese evento, quiero redactar para un público amplio, mi intención no era redactar necesariamente para la academia, mucho menos para la ciencia, y yo quería realmente que la redacción fuera para el público general, quería transmitir el conocimiento actual de la geología y la sismología, ¿verdad?, y algo sobre los tsunamis, ¿verdad?, que la gente supiera sobre la ciencia, así que yo tuve que pensar cómo yo voy a colocar contenido de ciencia envuelto, ¿verdad?, en esta narración que debe tener un fuerte contenido histórico, y mi idea al final es provocar una reacción preventiva, que la gente tome acción, pero eso es lo más complejo, y de eso podemos hablar más adelante. Y en ese ejercicio yo decía, bueno, ¿qué hago yo, una geóloga, mirando textos históricos?, ¿qué aportación yo puedo hacer?, porque, ¿cómo yo me meto en esta tarea, y no entro en una disciplina que realmente yo no tengo la formación, que es la historia? Y entonces yo dije, bueno, pues entonces yo voy a empezar a leer estos textos buscando lo que yo sé que ocurre en un evento sísmico y tratar de construir esa narración desde el punto de vista del fenómeno, cómo ocurre y qué efectos puede causar. Así que cuando empecé yo dije, bueno, lo que va a suceder es que yo voy a ver el estado de la ciencia en el 1918 y yo quiero identificar descripciones de observadores que vivieron ese evento, ese era mi método, ¿verdad? Entonces dije, bueno, como buena científica, ¿verdad?, yo dije, bueno, yo tengo que idear un método de cómo yo me voy a acercar a estos textos, esto no puede ser algo desorganizado, tengo que tener algún tipo de estructura. Y entonces el primer paso fue repasar la literatura científica artículos de ciencia, arbitrados, que hablaran de este evento para realmente conocer la ciencia y la explicación de los sismólogos, de los geofísicos que trabajan estos temas. Y entonces empecé a mirar documentos para el público general, porque yo decía, no puedo redactar esto como si fuera a redactarlo para mis pares, tiene que haber una redacción que sea más accesible. Y entonces dije, bueno, y esto tiene que ser con base en la historia de Puerto Rico. Y entonces empecé a ver documentos preciosos como el que ustedes ven aquí, que voy a comentar sobre él más adelante, que para mí fue una revelación ver lo que yo encontré en esos archivos históricos. Así que dije, bueno, yo solamente voy a mirar desde el 1918 hasta el 1920, ¿verdad? Ya yo había tenido un poco de interacción con los textos y dije, bueno, no puedo estar mirando todos los años porque el mar de documentación es tan impresionante. Y yo dije, yo no tengo el tiempo para, ¿verdad? Y recuerden que esto era un ensayo. Y dije, bueno, solamente voy a mirar fuentes primarias. Nada que no sea una fuente primaria lo voy a consultar o quizás si encuentro algo que no sea una fuente primaria que yo pueda en ese texto identificar otras fuentes primarias, que la narración sea de carácter histórico, anecdótico o descriptivo para yo encontrar esos eventos. Eliminé todo lo que fuera muy general y era bien importante para mí que el autor de ese documento hubiese vivido en el 1918 y tuviese memoria, ¿verdad?, de esos eventos. Y me concentré solamente en el área oeste, ¿verdad? Así que visité una cantidad de archivos. Mi esposo bromeo porque después de estar trabajando como dos años él me dice, ven acá, tú estás escribiendo un ensayo o llevas dos años mirando archivos y tú vas a empezar a escribir. Y entonces ahí yo empecé como que aquí hay tanto material que quizás tenga material para un libro. Y les tengo que decir que me tomó mucho tiempo asentar yo misma la idea de escribir el libro porque, ¿verdad?, desde la perspectiva académica siempre guardamos un respeto a las disciplinas que no son las nuestras. Y yo decía, pero es que yo no puedo escribir un libro de historia porque no soy historiadora. Pero a mí me parecía tan importante que alguien hiciera esta narración que yo dije, bueno, pero si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Y la gente tiene que conocer esto ya, ¿verdad? Y entonces visité y no voy a ir por sobre todo la lista de los archivos porque quiero utilizar el tiempo en los próximos temas, pero ahí yo me di cuenta que había una necesidad, ¿verdad?, de estar mirando esos documentos y la importancia. Entonces, yo llegué al Centro de Investigaciones Históricas un poquito adelantado en el proyecto y había leído muchísimo, pero había unas cosas que estaban, había unos huecos en términos de la información. Habían unas personas que a mí me parecía que eran sumamente importantes y yo no había encontrado el detalle de quiénes eran estas personas. Tenía más necesidades de poder encontrar información para hilar un poquito más completamente y una de las personas que a mí me parece que fue clave en este proceso fue el ingeniero Guillermo Esteves Volkers. Hay otras personas que no sé quiénes son. Hay una poesía que trata sobre el terremoto que encontré en uno de los archivos escrita por E. Soler, que todavía tengo unas sospechas de quién puede ser, pero no tengo todavía una idea a profundidad. El doctor Doval, que es una de las ideas más importantes sobre el origen del terremoto del 1918. El alcalde Galanes, que era el alcalde de Mayagüez en ese momento y el asunto de los eventos secundarios y el asunto particularmente el asunto de la pandemia. Yo recuerdo haber ido a un seminario que dio la doctora Rosario Urrutia en el mismo centro y de esa conferencia yo entendí tantas cosas. Una de las primeras cosas que aprendí fue que jamás se me ocurriese llamar a este evento como la pandemia de la influenza española. ¿Verdad? De hecho, en el libro lo digo, la mal llamada, porque mucha gente la conoce así. Y entonces, esa interacción con el centro para mí fue bien importante porque fue un proceso inclusive para mí didáctico para poder amarrar ¿Verdad? Esta historia o estos sucesos. Y encontré nueva información que no me imaginaba que iba a encontrar y encontré una poesía, un contenido sobre el terremoto del 1918 escrita por Juan Antonio Corretger en su poema Al avance en la torre de Siales. Así que en el centro de esa visita al centro y yo sé que todavía me queda mucho por trabajar fue sumamente importante para poder desarrollar este proyecto y todavía me quedan archivos por visitar pero bueno ya tendré en el tiempo más adelante. Así que esto es más bien para los estudiantes ese proceso de consulta los archivos yo aprendí en el proceso que es un archivo cómo trabajan las personas que manejan estos documentos y dentro de todo esto me envolví tanto y tanto que encontré documentos en el Archivo General de Puerto Rico que hablaban sobre unas comunicaciones que envían de República Dominicana a Puerto Rico preguntando por qué puentes se habían colapsado en Puerto Rico durante el terremoto del 1918 porque ellos estaban construyendo puentes en ese momento y mi sospecha era que pues si se cayeron allá con este diseño pues vamos no a hacer esos mismos diseños acá y entonces fui al archivo con la intención de hilar un poco documentos que había encontrado en Puerto Rico con lo que ellos podrían tener allá solamente pude ir por una semana tiempo muy corto para hacer el trabajo pero me llevé una excelente impresión en ese momento que debía ser como el 2016 si no si recuerdo correctamente ellos estaban digitalizando alrededor de dos a tres cajas diarias y el personal o sea República Dominicana se se trabajó esto y para mí fue fue una labor excelente la dedicación de los empleados a mí me me da muchísimo gusto cuando voy a los archivos tanto en República Dominicana como en Puerto Rico el esmero que hay verdad el interés y las excelentes conversaciones profundas que tengo con las personas que trabajan en estas áreas y inclusive el archivo arquidiocesano de San Juan también otras joyas que les voy a mostrar un documento que obtuve de allí que me parece que es algo importantísimo muy bien preservado así que nuevamente este fue como les dije aprendí en el vuelo ustedes saben que las colecciones para mí empecé era como una como una caja de Pandora cada vez que me entregaban algo porque no sabía que iba a encontrar y es un proceso de mucha paciencia revisar documento tras documento y estos son cajas y cajas y cajas de documento y entonces ir hilando estos datos que yo quería obtener y pues las cosas no están en orden en el orden verdad de lo que uno quiere narrar y entonces uno tiene que empezar a ver cómo se organiza yo empecé a ver yo dije bueno es que estos son tantos documentos y yo dije bueno yo tengo que organizarme además de tener una metodología de cómo yo quiero acercarme al tema yo tengo que tener una manera de organizar mis anotaciones y entonces hice como una adaptación de lo que yo utilizaba en los viajes de campo y entonces pues es una anotación bien detallada de las observaciones el lugar de donde proviene la observación y la fecha de las observaciones y entonces esto era se hizo bien importante porque si yo quería hilar la cronología de los datos tenía que tener eso bien organizado reconocer los los personajes que eran importantes y sus roles también tenía que tener esas anotaciones bien organizadas y la consulta posterior de los documentos si yo quería regresar a un documento yo tenía que tener claro en qué archivo en qué fondo en qué colección dónde estaban porque no hay manera de comenzar otra vez o si bueno se puede pero toma demasiado tiempo entonces hice mis adaptaciones mis anotaciones en papel yo las fui todas pasando a digital y luego pues comencé a trabajar digitalmente hacer mis anotaciones directamente y entonces una de las cosas que me pareció interesante yo empecé a ver quiénes eran las personas claves que tuvieron que responder o estar envueltos en el proceso de respuesta y las organizaciones gubernamentales que estaban envueltas en ese proceso y trabajé este flujograma un poco para saber cómo iba la toma de decisiones y me percaté que no existía en aquel momento una instancia oficina cuerpo que trabajara las emergencias propiamente entonces se tuvo que hacer como un andamiaje paralelo al gobierno dirigido por la Cruz Roja y algo que se llamó la Junta del Terremoto y ellos fueron los que llevaron la batuta en términos de cómo se iba a atender la emergencia y fue el ingeniero Guillermo Esteves Polquez quien llevaba la logística de la Junta del Terremoto y la Cruz Roja fue el otro cuerpo que trabajaron esa respuesta y llevaron el liderato en ese momento así que muchos textos la fotografía me parecía fenomenal y ahora cuando uno piensa todos los fondos todos los esfuerzos que se están haciendo para documentar el huracán María la secuencia sísmica la pandemia todos esos esfuerzos son importantes porque es una manera de llevar el registro de qué sucedió ¿verdad? y eventualmente eso habrá que preservarlo para las consultas que se harán en el futuro así que estos textos y fotografías narran nuestra historia muestran incidencias durante y luego del terremoto y son unos materiales sumamente importantes este documento que ustedes ven aquí es un documento fotografiado tal y cual yo lo encontré en el archivo Aquillo Cesano de San Juan y esto para mí fue una joya yo cuando lo vi yo estuve como un mes hablándole a todo el mundo de este documento este documento se escribe el 12 de octubre del 1918 un día después del terremoto describe los eventos causados en una iglesia en Calley a causa del terremoto desde las las grietas yo llevo a consumo detalle hace alusión al doctor Ramón Frade quien es una de nuestras figuras no solamente ingeniería y yo no sabía que era ingeniero pero también pintor y hace una alusión a las áreas que habían sido afectadas que no se había visto esto desde el terremoto del 1867 o sea este fue un terremoto muy grande también y narra además los los problemas los efectos a la a la ciudadanía ¿verdad? una persona que que muere a causa de un derrumbe y a otra persona que le dio un infarto y esta este documento para mí fue quizás una de las de los de los documentos que yo encuentro que para la perspectiva de la historia del terremoto del 1918 tiene gran valor porque narra muchas cosas que son importantes desde el punto de vista de la ciencia y de los efectos de estos eventos sísmicos totalmente elegibles extremadamente bien preservados una joya una joya así que el ensayo evolucionó a un libro y entonces yo lo primero que hice fue bueno yo quiero que el libro tenga una línea donde la persona pueda seguir ¿verdad? solamente con leer el 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 contenido el índice la persona pueda saber más o menos por dónde va este libro todas las secciones pueden leerse de manera independiente las partes que están envueltas en un rectángulo son partes que yo no había ideado inicialmente pero que las tuve que añadir porque cuando estuve leyendo la documentación histórica dije bueno hay que incluir una sección que responda a estos contenidos porque hay que hay que reseñarlo el libro se encuentra ahora mismo en diferentes bibliotecas del recinto así que se puede consultar y lo que voy a hacer ahora es que voy a ir por cada una de esas partes del del libro y vamos a ir comparando el terremoto del 1918 con el de la secuencia sísmica y en algunas secciones que yo pueda pues vamos a leer algunas lo que usted ve arriba que dice P30 es la página 30 del libro un poco son secciones muy pequeñas que voy a ir comentando en el 1918 estamos hablando de un sismo entre 7.3 a 7.5 una magnitud mayor que de la secuencia sísmica la energía liberada fue significativamente mayor hubo más pérdidas en el 18 que lo que hubo en el 2020 pero una de las cosas que a mí me llamó la atención que está contenida en esa página 30 dice el sismo comenzó con dos sacudidas verticales separadas por aproximadamente un intervalo de 1 a 2 minutos las réplicas continuaron casi constantes por aproximadamente dos días y no se sabía entonces si estas eran el preámbulo de un sismo mayor cuando yo estuve apoyando a la red sísmica en el esfuerzo de respuesta una de las preguntas que la gente más hacía era bueno pero va a haber un sismo más grande y esa preocupación del 18 se repitió en el 2020 porque no sabía la gente si y de hecho no sabíamos los sismólogos y los geólogos en ese momento si eso era preámbulo de un sismo mayor los sismos ocurren en diferentes modalidades están lo que se llaman enjambres donde ocurren muchos sismos de igual magnitud en una misma área geográfica donde ninguno de los eventos parece ser el principal otro puede ser un evento significativo con sus réplicas que ese es el caso del 1918 o las secuencias sísmicas donde ocurren ocurre un evento principal con sus réplicas pero ocurren eventos precursores con sus réplicas y eventos posteriores de menor magnitud con sus réplicas por un periodo de tiempo más extenso y la los estudios sismológicos indican que la secuencia sísmica que tenemos hoy día va a tener más eventos hasta 10 años después del evento principal un sonido que viene del mar narra un poco de como algunas personas dijeron bueno parece que del mar viene venía un sonido y entonces eso se ve en la narración hay una sección en la correspondencia de Puerto Rico uno de los periódicos locales que dice de la siguiente manera he podido observar que en este punto vienen del mar grandes truenos como si fueran explosiones de dinamitas seguidas seguidos de temblores más o menos frecuentes según el estampido del trueno y esto nos tiene intranquilos que no nos deja vivir en paz por el momento ese sonido que viene del mar es una expresión de la onda sísmica según se mueve y en ese enlace que ustedes tienen ahí pueden escuchar la onda sísmica es una grabación de la onda sísmica o según va moviéndose algunas fotografías también de los efectos en el oeste de Puerto Rico así que ese sonido ¿verdad? aunque en el 2020 ocurrió un tsunami ¿verdad? que eso es parte de los efectos secundarios el tsunami en el 2020 fue mucho más pequeño así que ahí vemos dos similitudes una de las cosas que y aquí no voy a entrar a leer el texto en detenimiento pero una de las cosas que a mí me pareció sumamente interesante es que durante el proceso de respuesta se les ofrecieron a las víctimas ayudas que iban entre los 250 a los 450 dólares y para poder obtener ese apoyo económico la persona tenía que llenar un formulario o alguien lo llenaba por ello porque mucha gente no sabía leer ni escribir y entonces ahí se encontraban unas narraciones increíbles porque es había una la última página decía narre qué le pasó y entonces allí hay un detalle de narración grandísimo casas que fueron arrastradas por el mar durante el maremoto y cayeron en la propiedad o en el terreno del vecino personas que hicieron su petición que comenzaron a ofrecerse en el 2019-2020 pero la persona muere y entonces son los herederos los que reclaman las ayudas casos de fraude personas que tenían varias propiedades personas de un nivel económico bastante pudiente y entonces estaban pidiendo ayuda por las casas que perdieron de alquiler y la ayuda tenía la intención que debía ser para la pérdida de la casa en la cual la persona residía o sea su hogar y tenía que ser su hogar principal otra de las cosas que sucedió es que pues muchas personas el sismo del 1918 ocurre a media mañana alrededor de las 10 y cuarto o sea la gente estaba a la mitad del día entonces se perdieron perdieron contacto muchas personas con sus familiares y entonces empieza la gente a buscar dónde están mis familiares eso en el 2020 no necesariamente se vio porque no tuvimos unos eventos ¿verdad? donde tuviésemos muchísimas pérdidas pero esa fotografía que ustedes ven ahí abajo tiene una descripción en la página 61 que dice de la siguiente manera el niño Armando Talavera que fue arrebatado por la terrible ola del mar después de destruir su casa y herir a su padre fue encontrado ileso después de la de la catástrofe entre tablones o sea un niño de alrededor de dos o tres años arrastrado por el maremoto y lo encontraron poco después ileso ¿verdad? y esto no fue un maremoto un tsunami pequeño fue un tsunami significativo llamen a los expertos es otra sección donde pues en Puerto Rico solamente se reseña la existencia de un geólogo en el centro de observatorio meteorológico en Vieques pero no habían sismólogos entonces hay varias comunicaciones de telegramas ¿verdad? este es el alcalde de Mayagüez escribiéndole al gobernador Arthur Jagger y en una sección dice pueblo consternado en las calles proclamaban unánimemente necesidad de un experto que estudie y explique fenómenos científicamente y se lamentaba profundamente que el sismólogo pedido por usted según dijo prensa no ha llegado todavía y es que no habían sismólogos y de hecho la sismología en ese momento histórico ofrecía unas explicaciones muy diferentes a lo que lo explica la ciencia actual y así consecutivamente comunicaciones ¿verdad? siento grandemente repetición de temblores esta es la respuesta del gobernador sismólogo probablemente vendrá pronto pero creo que podría ser un poco de tiempo ¿verdad? un poco en el sentido de explicar fenómenos hasta después de hacer extensas investigaciones ¿verdad? había mucha queremos saber qué pasó esto es muy común cuando ocurren eventos de desastres la primera pregunta es ¿qué pasó? ¿qué pasó? y había esa exigencia de poder tener a los expertos en el 2020 pues en la red sísmica de Puerto Rico esta está inscrita al recinto de Mayagüez es una operación sumamente pequeña en una en un grupo con el cual estoy colaborando se habla de de cómo las personas en Puerto Rico algunas personas piensan que la red sísmica es algo bien grande y realmente es una operación muy pequeña pero sin embargo es la única organización entidad en Puerto Rico que está manejando o tiene la responsabilidad de monitorear la actividad sísmica en Puerto Rico y sus áreas limítrofes a causa del terremoto estos son todos los eventos secundarios y cuando ocurren eventos de desastres ocurren dos fenómenos en cuanto a ocurrencias de eventos relacionados uno que es este que tenemos aquí son eventos secundarios y vamos a ver una notita al final que es más bien un evento concurrente que no es que el terremoto lo causó sino que coinciden y pueden tener alguna interacción a causa del terremoto pues evidentemente se interrumpe la vida diaria el daño y colapso a la estructura el tsunami desprendimiento deslizamiento incendios que ocurrió en el 1918 pero no así en el 2020 y concurrentemente ocurre una pandemia en el 1900 en el 1918 igualmente en el 2020 los eventos físmicos no causan las pandemias pero pueden complicar el manejo de la respuesta a estas otras emergencias aquí vemos alguna fotografía histórica la que vemos en la parte superior izquierda es una lista de daños a estructuras y una cuantía de monetaria por derrumbes el que tenemos en la parte superior derecha es el edificio de un incendio en el edificio de química del recinto de Mayagüez si ustedes se fijan bien en la fotografía van a ver en las paredes la marca del humo verdad del incendio y en la parte inferior lo que ven es una zona en la playa de Mayagüez y si usted va al pueblo de Mayagüez y camina el pueblo de Mayagüez va a ver esa arquitectura verdad ha cambiado un poco pero todavía es posible identificarla y los rieles del tren esa caja que usted ve ahí es un auto que se ha encontrado en un buque en la costa y la ola o el tsunami lo empujó y lo colocó lo puso lo dejó allí y estaba allí porque nadie era muy pesado nadie lo podía mover una de las cosas interesantes es que en ambos casos fue posible identificar las estructuras que fueron más vulnerables por los efectos de los daños a las estructuras en el 1918 se aprendió que la mampostería era lo más débil y en el 2020 hemos aprendido que las casas en columna pueden ser altamente susceptibles también si no están construidas debidamente este evento que muy pocas personas lo conocen que se llama liquefacción y es que por la sacudida que genera el sismo el agua que se encuentra en el subsuelo es empujada a la superficie y lleva con ella todos los granos finos esta fotografía fue tomada por el profesor Aurelio Castro de la escuela graduado de planificación y es en Guayanilla así que esto también se reseña en el informe de Reed y Tower del 1919 son dos eventos que ocurrieron en ambos años deslizamientos y colapso también en ambos eventos y el estado de la ciencia en el 1918 habían diferentes explicaciones de por qué ocurrió el terremoto y esas explicaciones son científicas déjenme hacerle la aclaración esto no es vamos a decir cultura popular estos eran teorías formales en la ciencia pero fíjense que hay cinco explicaciones para los terremotos en ese tiempo y es que la ciencia que explica los terremotos como la conocemos hoy día no ocurre hasta 1960 así que la ciencia todavía no estaba lo suficientemente avanzada y las ideas eran bueno pues hay gases en el interior del planeta que hacen explosión y por eso es que surgen los terremotos hay un volcán submarino en el pasaje de la mona y eso fue el que causó el evento del terremoto en 1918 porque se pensaba que los volcanes podían causar terremotos tectónicos perdida progresiva del calor del interior del planeta esto es una idea bastante antigua en la ciencia donde el planeta pierde progresivamente calor y a medida que lo pierde se va contrayendo y eso hace una corrugación en la superficie del planeta y eso causa que la corteza se mueva y causa los terremotos otras ideas relaciones a patrones climáticos temperaturas y temperaturas solares tormentas solares debo decir y estos tres tenían razones físicas para explicarse por eso es muchas personas asocian que los terremotos ocurren cuando hay mucho calor o que la atmósfera tiene algún tipo de incidencia e inclusive que de la misma manera que la luna genera efectos sobre las mareas sobre el agua de los océanos podría tener algún efecto sobre las cortezas hoy en el 2020 también la ciencia hace explicación a través de sus teorías y es el movimiento de las placas tectónicas lo que origina los terremotos había una explicación no científica una teoría de conspiración que era el fracking ¿verdad? y eso dentro de la disciplina tratamos muchísimo de explicar por qué esa no era una explicación correcta pero todavía hay ciertas ideas ciertas personas que consideran que puede ser una posibilidad pero es una respuesta o una explicación no científica esta imagen a mí me gusta utilizarla porque nos da una visión a escala de cómo es en general la tectónica de la placa del Caribe donde usted y yo estamos déjenme ver si yo puedo con el cursor un poco aquí está Puerto Rico este es el sur de Puerto Rico y esta es la zona de subducción aquí es donde ocurren todos los volcanes en las Antillas Menores y eso es para que usted tenga una idea de las de los tamaños de las cortezas que tienen que ver con estos procesos por eso es que estas sacudidas son tan fuerzas porque se libera muchísima energía y lo que sabemos 100 años después es que los terremotos se originan por el movimiento de las placas tectónicas esta es una imagen simplificada de la placa del Caribe y ahí estoy mostrando dos de las grandes zonas o las grandes fallas que están relacionadas más a Puerto Rico esto está bien simplificado así que usted puede ver claramente que Puerto Rico está en una zona donde hay unas características estructurales muy significativas y por eso es que es sísmicamente activo lo que sabemos 100 años después enfocándonos en el sur esto está este evento de la secuencia sísmica ocurre a lo largo de la falla Montalva esto causó muchísimo interés en la comunidad científica tanto local como internacional porque no se había asociado con esta falla una actividad sísmica tan grande de hecho se considera la secuencia sísmica del 2019 2020 como una de las más activas a nivel mundial es muy efectiva en términos de producir cantidad de eventos sísmicos y la frecuencia en que están ocurriendo esto es parte de un reporte que preparó el servicio geológico de los Estados Unidos y aquí hay dos cosas que son interesantes comparando el 1918 con el 2020 de la misma manera que en el 2020 el USGS hace un informe en el 1919 Fielding Reed y Taver hacen un informe donde explican por qué ocurre el terremoto del 1918 Fielding Reed y Taver son muy importantes en la sismología porque son quienes traen una de las contribuciones más importantes a lo que se llama la teoría de rebote elástico que es la base de la sismología actual así que ya en ese tiempo en el 1918 había una explicación de por qué ocurre el terremoto más cercano a lo que vamos a desarrollar en la ciencia en el 1960 pero ojo el informe fue escrito en inglés por lo tanto la idea de que un volcán en el canal de la Mona da origen al sismo del 1918 se generalizó más en Puerto Rico porque quien lo escribe era una persona conocida en el país y lo escribe en un periódico local y entonces obviamente quién leyó más qué fue lo que se leyó más en ese momento pues el periódico y ahí estaba la explicación del doctor Doval y no la de el informe del del departamento del interior en el 1919 así que este informe del 2020 realmente no ha sido consultado por muchas personas pero esta imagen posiblemente sea familiar para algunos de ustedes porque los medios de comunicación lo utilizaron muchísimo y esto lo que muestra y yo sé que puede ser muchísima información en un solo lugar pero enfóquese solamente en los colores cada color implica un evento sísmico diferente los verdes y azules son los precursores luego viene y el amarillo también luego viene el evento principal las primeras filas verticales en rojo esas esas esferitas en rojo son el evento principal y a medida que nos vamos moviendo a la derecha ustedes ven que esas esferas van disminuyendo y es porque van disminuyendo en magnitud lo que esperamos es que a medida que pase el tiempo esas magnitudes van disminuyendo así que inicialmente cuando se hizo cuando acabábamos de ver este fenómeno los sismólogos tenían tres posibilidades la más probable es que era una secuencia sísmica que va a persistir por los próximos diez años pero que va a disminuir en frecuencia y magnitud de eventos la otra posibilidad era un doplet que significaba que había ocurrido un sismo de 6.4 y que iba a ocurrir otro de 6.4 otra vez y la tercera menos probable es que iba a ocurrir uno mayor a 6.4 menos mal que el escenario más probable fue que el que persistió otro otro de los efectos que no vi no puedo decir que no ocurrió pero por lo menos en la literatura o en los documentos históricos no se reseña nada que pueda pensar que esto ocurrió un evento que sí ocurrió en el 2020 pero parece que no ocurrió en el 1918 es lo que se llama subsidencia esta imagen que ustedes ven aquí que tiene diferentes colores relaciona todos los círculos son los eventos de la secuencia sísmica lo que usted ve en rojo lo que significa es que esa sección en elevación se movió a una altura más baja que el nivel del mar esto es en la costa así que esa misma región es esta que usted ve aquí antes de la secuencia sísmica luego de la secuencia sísmica que eso baja ocurre esto el mar entra inunda toda esta zona y el círculo amarillo yo le voy a mostrar una imagen que responde desde otra línea de visión pero que responde a la misma área completamente inundado y entonces el problema aquí es que una vez la placa toma esa configuración o la corteza toma esa configuración eso no hay manera de volverlo a colocar en el mismo lugar donde estaba así que esto va a estar inundado irremediablemente en el futuro cercano el futuro nuestro de los seres humanos la cultura tiene su espacio es otra de las partes que yo incluí que es básicamente que la gente hizo para asimilar o reaccionar y entonces aquí vemos desde poesía ¿verdad? se hicieron rogativas y un poco de humor habían unas secciones en el periódico que eran como unas comiquillas para hablar un poco de esto en el 2020 pues música se ha escuchado letras de música que incluye la secuencia sísmica y pues los memes ¿verdad? como se ve aquí en Puerto Rico buscando las ganas de dormir después de este temblor todos perdimos el sueño y todos incluida yo o sea los sismólogos los geólogos estábamos sumamente preocupados el primer auxilio es el más próximo se vio algo muy similar el estado tardó bastante en responder tanto en el 1918 como las percepciones en el 2020 y lo primero que se ve es que los municipios responden los municipios no afectados apoyan a los que estaban afectados la diáspora fue clave en el 1918 fueron los puertorriqueños en República Dominicana médicos de familia maestros y aquí vemos una fotografía de la Cruz Roja los campamentos que se tuvieron que hacer al igual que en el 2020 ¿con qué pagamos esto? esto es una de las secciones que tuve que añadir Puerto Rico en el 1918 entró al mercado de bonos municipales para ver si podía adquirir más fondos para responder a la emergencia pero en ese momento había mucho cuestionamiento de qué era Puerto Rico y cómo estaba constituido y realmente no se pudo hacer nada y la ayuda vino principalmente del pueblo ¿verdad? en el 2020 vemos que lo que ha de suceder son las ayudas federales pero esas ayudas todavía ni siquiera están encaminadas y es el mismo pueblo quien todavía sigue mostrando ayudas de manera solidaria y esa solidaridad se veía también en 1918 había gente que donaba su jornada de trabajo de la semana que viene no la tenían yo no tengo dinero pero tengo trabajo y yo lo que me gane la semana que viene lo dono y así habían desde donaciones de una cartelera de teatro se tuvo que buscar costureras para hacer trajes para los enfermos porque se agotaron en su totalidad y una de las cosas y ya estamos aquí un poco cerrando en el 1918 el pueblo de Mayagüez aprendió después de los eventos nosotros quisiéramos que todo esto lo aprendiéramos antes que entre incendios huracanes y terremotos el pueblo de Mayagüez había que hacer alguna organización y entonces se desarrolla un tipo de zonificación donde las vías principales solamente se iban a permitir construir con los materiales de construcción más resistentes a todo ese tipo de eventos y a medida que se alejaba la construcción del centro del pueblo se iban flexibilizando los materiales de construcción en el 2020 estamos en ese proceso ya ustedes han escuchado las escuelas y el problema de la columna corta y la revisión del código de construcción en Puerto Rico así que estos son verdad situaciones que tenemos que considerar en este proceso de recuperación estamos volviendo a empezar porque tenemos que volver a reconstruir cada vez que hay un evento natural que causa desastre posiblemente hay que hacer reconstrucciones dependiendo de la cantidad de los daños y el libro cierra con una sección que dice se titula prevenir en lugar de lamentar yo dije yo no puedo una de las cosas que yo estaba bien consciente es que yo no puedo hacer una narración que puede reseñar más un ambiente devastador y dejar a las personas en el aire con esta desesperanza tan grande y entonces ahí se citan ejemplos de otros países que han sido proactivos en su preparación y han sido muy exitosos en disminuir los daños porque han hecho acciones preventivas así que en este ejercicio la historia todavía me llama mucho la atención la historia local la memoria de los eventos sísmicos en Puerto Rico siempre hay un evento de respuesta siempre hay un proceso de recuperación en el mejor de los casos debemos tener preparación y planificación pero eso es algo sumamente complicado porque tiene que ocurrir a diferentes niveles tanto individuales familiar comunitario a nivel de municipio a nivel de país ¿verdad? y esto es algo que nadie nos salva en Puerto Rico va a ocurrir un terremoto y yo recuerdo cuando yo empecé a ofrecer este curso yo le decía a los estudiantes en nuestro tiempo en nuestras vidas esta generación va a vivir un terremoto yo le dije yo no les puedo asegurar cuándo ni dónde va a ocurrir pero yo les puedo asegurar a ustedes que ese terremoto va a ocurrir y ustedes lo van a ver en su vida yo dije bueno yo espero vivir muchos años más pero yo estoy segura que ustedes lo van a vivir y así fue estudiantes me escribieron me dijeron profesor lo que ustedes lo que ustedes estaba diciendo la buena noticia es que el estado de la ciencia avanza y continuará avanzando y en algún momento podremos hacer mejores pronósticos podemos hacer mejores pronósticos para los huracanes no estamos ahí en la sismología pero la ciencia va a llegar ahí y para mí el continuar con este material para el público general para disciplinas fuera de la ciencia es porque yo creo fielmente que el conocimiento es poder y hay mucho conocimiento en nuestra historia por eso a mí me parece que es sumamente importante dar a conocer esta información y ojalá que esto ayude a que las personas se preparen que es el mayor reto eso es lo más difícil espero poder continuar ¿verdad? esta redacción ahora pues terminé el libro en el 2018 dije tengo que terminarlo para los 100 años del terremoto en 1918 y cuando lo terminé pues ahora lo tengo que volver a revisar porque tengo que incluir la secuencia sísmica tengo otros proyectos para discusión de otros temas también de la sismicidad con otras disciplinas ¿verdad? para mí es bien importante seguir trabajando este acercamiento multidisciplinario y realmente se requieren unas competencias para hablar fuera de la disciplina y con otros profesionales de otras disciplinas y escribiendo esta presentación o haciendo esta presentación se me vino la idea yo sería excelente repetir ese viaje de campo pero esta vez tener a alguien del departamento de historia tener a alguien del departamento de geografía y hacer esa narración ¿verdad? inclusive con alguien de arquitectura en un contexto ¿verdad? realmente transdisciplinario así que muchísimas gracias por haberme escuchado este me perdí pero bueno traté de hilarlo lo mejor que pude y ahora pues con mucho gusto me gustaría escuchar sus preguntas y comentarios muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Jaramillo por la presentación yo creo que va por todos los precedentes de que ha sido sumamente fabulosa no solamente por la información que nos está aportando sino porque creo que todos aquí hemos aprendido bastante de lo que es los sismos en Puerto Rico ¿verdad? y la comparación que hacen entre el 18 y el 20 quisiera dejar con ustedes a Magali Sintron-Buller para que comience a trasladarle a la profesora Jaramillo las preguntas y comentarios que se han ido haciendo en el chat recuerden que pueden seguir comentando y preguntando a través del chat y al final saliremos entonces a una sesión de conversación directa con la profesora Magali muchas gracias gracias doctora Jaramillo por su excelente presentación no es la norma lo que voy a hacer en este momento pero por tratarse de su facultad pues lo voy a decir en el chat aparece alguien con el nombre de estudiantes de estudios generales solo para que lo supiera doctora Jaramillo vamos entonces ya con las preguntas y los comentarios lo primero es una referencia que hacen el doctor José Rigau y el estudiante doctoral de historia Daniel Mora ellos mencionan esto fue bastante al principio de usted hablar hay una referencia de Walter Cardona el terremoto de 1918 sus víctimas en el bueno es que la publicación cambia de nombre se llama Hereditas revista de la sociedad puertorriqueña genealógica 2011 12 2 726 son las páginas esto del 12 2 a mí me confunde yo soy de la vieja escuela yo tengo que poner la palabra número volumen toma de todas maneras de todas maneras pues probable que usted la haya revisado y si no pues la tenemos aquí disponible se la podemos hacer llegar más adelante gracias gracias no la he consultado la vi en una exhibición que hizo la red sísmica y no había entre una cosa y la otra no he podido consultarla la tenía anotada me alegra mucho saber que la tienen ustedes ok gracias una vez más entonces al doctor Rigao y a Daniel Mora menciona también el doctor Rigao otras fuentes a Fernando Bayrón Toro Mayagüez temas de su historia geografía Mayagüez 2003 ahí está el resto de la referencia la tenemos si no la conoce se la podemos hacer llegar también hay algo más aquí que dice Fernando Bayrón Toro un siglo después Mayagüez Puerto Rico etcétera historia novelada sobre la muerte de una hermana de la caridad lo leí lo leí es una lectura obligada preciosa preciosa la novela muy buena muy buena la doctora Paola Schiapacase de la Facultad de Ciencias Sociales menciona esto lo dijo ella antes de que usted hablara sobre ese tema me parece que las dos se están refiriendo a lo mismo usted me lo corroborará ya mismo dice en el archivo general se encuentran las peticiones de ayuda al gobierno por parte de los damnificados para varios pueblos los formularios incluyen información sobre los daños a cada vivienda y dice la doctora Schiapacase hemos transcrito y tabulado la información para que sea de fácil consulta también en ese sentido si desea luego comunicarse con que se puede poner en contacto con la doctora Schiapacase pues le pasamos los datos tiene por aquí una pregunta ok pregunta denme un segundito porque tengo unas cuantas aquí y ese que es la primera que va es la de Daniel Mora aquí está dice Daniel Mora ha discutido asuntos como es ok déjame el comentario primero sobre el sonido dice él sobre el sonido puedo puedo el sonido puedo dar fe de ello un zumbido en creciendo hasta que comenzó el temblor en Arecibo digamos como uno o dos segundos antes se estará refiriendo evidente a lo que pasó en el 2020 sobre el miedo a una peor catástrofe luego del sismo de 2020 la gente de la costa de algunos pueblos se fueron a habitar las zonas altas en Mayagüez pasó lo mismo en el 18 y pregunta ha discutido asuntos como este en su clase con sus estudiantes sí de hecho la construcción de los mapas de inundación por tsunami que tienen un factor de seguridad una de las variables o uno de los parámetros que se mire para delinear esos mapas es la elevación porque el agua un tsunami es literalmente el empuje del agua de los océanos por el levantamiento de la placa por lo tanto esa agua va a empezar a moverse sobre la superficie terrestre o sobre el nivel del mar hasta tanto pierda su momentum eso es un concepto totalmente físico y el momentum disminuye a causa de fricción y a causa de gravedad por lo tanto mientras más sube ahí pierde la fuerza para movimiento y por eso es que las zonas altas son lugares más seguros para colocarse durante un tsunami aún cuando estemos próximos a la costa así que si esta esta discusión yo la utilizo en la clase porque para mí es muy importante narrar lo que puede pasar en Puerto Rico en el contexto de Puerto Rico una de mis críticas más grandes a los textos de ciencia es que solamente y los que utilizamos en Puerto Rico verdad porque el libro de texto de geología si se utiliza en Estados Unidos y todos los ejemplos son de Estados Unidos continental pues está bien porque ese contexto es relevante a ellos pero esa no es la realidad nuestra y entonces la razón por la cual yo utilizo el terremoto del 1918 es porque cuando yo le hablo a los estudiantes sobre cambios en elevación sobre la geología sobre la topografía sobre la costa el estudiante puede hacer conexiones literales de dónde está ese lugar y cómo es ese sitio aunque pues algunos estudiantes no han visitado todos los municipios pero pero eso es bien importante bien importante si lo utilizo lo utilizo muy bien continuamos con la pregunta que hace Josué Camaño un segundo aquí está a la ponente en su caso como geóloga cómo la documentación investigación histórica le permitió reconceptualizar lo que ya conocía sobre el terremoto del 1918 pues mira lo mismo que pasó en el 2020 nosotros los geólogos estudiamos fenómenos pero una cosa es lo que físicamente se dice que pasó y otra cosa es lo que la persona narra que pasó y entonces esas narraciones son importantes porque es literalmente es lo más cercano a decir que yo estuve en el 1918 y observé lo que pasó porque esas narraciones describen verdad cómo vino cómo vino el agua qué fue lo que pasó qué escuchamos verdad esas narraciones son observaciones escritas y les voy a decir algo que bien importante que para mí fue un proceso también de aprendizaje cuando ocurrió la secuencia del 2020 en diciembre del 2019 yo estaba en Ponce de hecho estaba trabajando tratando de ver el archivo de Ponce estaba en Ponce y entonces me llama una colega y me dice mira están buscando a alguien que hable sobre los sismos que están ocurriendo en el sur y entonces esos eran los sismos precursores y y yo decía sí es normal que ocurran sismos en Puerto Rico que ocurran de esa magnitud pero no yo como estaba tan inmersa en la tarea que estaba haciendo que era trabajar en esto en esto que quería adelantar en el archivo yo no le puse atención a lo que la gente estaba diciendo y la gente lo que decía era es que ok son es común pero es que están ocurriendo muy frecuentemente es que los estamos sintiendo demasiado y es que el evento era muy superficial y entonces esa narración de los vecinos del área de lo que ellos estaban viviendo era sumamente importante y yo creo que en ese momento yo como geóloga no le presté la atención que yo le debía haber prestado a ellos ¿verdad? después cuando ya la cosa era bien evidente que ya veíamos que eran muchos que yo dije pero lo que están diciendo los vecinos tiene un peso y aquí hay algo diferente y vimos que en enero evidentemente diferente fue así que si esas narraciones son sumamente importantes nos dan una perspectiva recuerden que la ciencia se construye sobre la observación y si yo puedo medir esa observación eso es lo que nosotros le llamamos los datos ¿verdad? y entonces una vez usted perdió la oportunidad de observar y medir perdió la oportunidad de describir el fenómeno pero los documentos históricos se convierten en un proxy en una manera de yo observar que perdí ese tiempo porque yo no vivía ese tiempo y quizás nadie midió ciertas cosas aunque les voy a decir sí hay unas medidas bien interesantes del maremoto muchas de las casas estaban las paredes empapeladas y según el agua marcó ahí mismo estos dos sismólogos midieron la altura y ellos pudieron llevar un rastro de hasta donde llegó el tsunami por las marcas en el papel así que sí son bien importantes porque me da a mí un acercamiento a lo más lo más que puede ser una observación en ese tiempo perfecto doctora Jaramillo continuamos la segunda pregunta de Josué Camaño dice ¿qué otros eventos sísmicos ocurridos durante el siglo XX faltan por estudiar desde una perspectiva geológica e histórica como ha hecho en este estudio? todo lo que se todo lo que se haya registrado este recuerden el 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 registro que nosotros tenemos de eventos en la ciencia dependen de los sismogramas y el tiempo y voy a voy a pedir aquí una licencia porque no puedo acordarme exactamente cuando empieza el registro de la red sísmica pero si yo no me equivoco y puede ser que tenga unos 10 años de equivocación creo que están desde los 70 en términos de registro en sismogramas ojo hay que verificar porque no puedo recordar bien la fecha pero quiere decir que esos datos comienzan ahí nosotros no tenemos registro previo y es bien común en estudios de desastre esto se ve en la volcanología esto se ve en las en eventos en áreas que tienen sismicidad consultar registros históricos para reconstruir el historial sísmico o volcanológico de una zona porque no tenemos datos pero los registros históricos nos pueden decir cuando ocurrió eventos qué zonas se afectaron y el que no tengamos vamos a decir una medida con un número no significa que esos registros no puedan ser útiles les voy a dar el ejemplo del 1918 habían pocos sismogramas en Puerto Rico de hecho el que había estaba en Vieques ya eso era el único sismograma o sismógrafo que había pero a pesar de eso estos dos sismólogos pudieron decir el epicentro fue en el canal de la Mona ¿cómo lo pudieron hacer? pues ellos lo que hicieron fue que miraron todas las estructuras que habían en Puerto Rico y utilizaron las iglesias católicas como referentes porque estaban construidas de manera similar porque estaban construidas de los mismos materiales por lo tanto el efecto debía ser el mismo en todas esas estructuras y se dieron cuenta que a medida que se movían del noroeste de Puerto Rico al sureste de Puerto Rico todas las paredes que estaban alineadas en esa orientación fueron las que sufrieron más daño versus las que estaban alineadas o miraban del noreste al suroeste por lo tanto ellos dijeron pues la onda sísmica viajó desde Aguadilla hasta la zona sureste de Puerto Rico ahí no hay números ahí hay una cuantica hay una descripción cualitativa y ellos describen muy bien cómo fueron los daños que fue afectado y por lo tanto de ahí es donde sale la ubicación del epicentro del terremoto del 1918 así que sí es posible pero hay que mirar hay que hay que prestar mucha atención y yo les voy a decir una cosa tienen todas las personas que trabajan con archivos históricos tienen mis respetos porque reconstruir algo esa narración rescatarla de los textos requieren muchas horas de concentración de organización así que tienen tienen mis grandes respetos porque es una tarea muy grande y me alegra ver que hay una tabulación de las solicitudes yo no lo sabía yo yo de hecho solamente consulté las de Aguadilla porque decía esto no hay manera que yo lo acabe así que sí son sumamente importantes esos registros y hay hay un historiador Calderón Luis Luis Calderón se me escapa el otro apellido de él que tiene un libro que habla de los terremotos en Puerto Rico Luis Caldera Luis Caldera Luis Caldera Ortiz si no me equivoco el último apellido es Ortiz Luis Caldera Ortiz y entonces este él reseña verdad no va a profundidad en cada uno de ellos porque los cubre todos yo hice lo contrario escogí uno y profundicé pero dependiendo de cuán completos estén los registros pues se puede hacer algo similar con otros con otros eventos definitivamente que sí muchas gracias doctora Jaramillo continuamos con Edgardo Pujoles la felicita por su libro y formula dos preguntas la primera dice existe información de qué tan adentro llegó el tsunami de 1918 de que están adentro en tierra sí sí este los datos históricos y esto es bien interesante porque el mismo informe de Fielding Reed y Tower tiene esa esa información detallada y ellos llevan no solamente tienen el alcance del agua hasta en altura y en extensión tierra adentro sino ellos pudieron también determinar el tiempo en que llegó el tsunami a cada una de las costas desde el oeste arropando a la isla norte sur y como están tectónicamente hablando Puerto Rico es pequeño y quizás hasta acercándose hacia el este no al este pero acercándose hacia el este así que hay esos detalles una de las cosas que a mí me gusta hacer es cuando voy a los pueblos pues hablo con la gente y en Mayagüez todo el mundo dice no el maremoto llegó hasta la plaza y yo digo es que no es físicamente no es posible físicamente no es posible porque yo dije bueno pues entonces los textos históricos tendrían que decir que todas esas casas todo eso se tiene que haber inundado lo que sí sucedió fue que esto se ha visto en otros lugares en otros lugares de Puerto Rico que el el teatro Yahweh el primer nivel se inundó pero parece que fue por agua que infiltró por la misma licuefacción hacia desde el desde el subsuelo hacia arriba entonces ahí sí el agua llegó pero fue por otra vía vamos a decir el agua llegó hasta el parque o hasta lo que llaman el viaducto eso ya ahí es más asequible porque la elevación es más llana y similar entonces después de ahí empieza a subir pero debo hacer una aclaración ¿verdad? y siempre moviéndome y expresando con mucho cuidado eso es lo que yo he alcanzado a leer eso no quiere decir que un texto que yo no haya tenido la oportunidad de leer diga alguna otra información que yo no sepa así que este sí hay hay unas narraciones que describen hasta dónde llegó tanto horizontal como vertical y el tiempo que tardó al llegar a cada a diferentes zonas de la costa en Puerto Rico muchas gracias la segunda pregunta que formula Edgardo Pujols dice usted mencionó que ocurrió un tsunami pequeño durante el terremoto de 2020 ¿puede abundar al respecto? sí estaba estaba buscando la referencia de la red sísmica que lo que lo menciona de hecho ellos llegaron a emitir un ellos llegaron a emitir lo que se llama un aviso pero después retiraron el aviso porque realmente no fue algo significativo la la red sísmica a través del programa de tsunami que está inscrito a NOAA tiene equipo que puede medir cambios en la elevación del mar y ahí ellos registran pero fue algo bien fue algo de centímetros fue algo bien pequeño y realmente eso no no llegó a la costa el otro asunto es que la manera en que las fallas se movieron no son fallas que tuvieron un movimiento totalmente vertical por lo tanto pueden ocurrir sismos en la en las costas o sea que el epicentro del sismo esté bajo el nivel del mar pero eso no solamente es necesario se necesita que el movimiento sea el adecuado para empujar parece que el movimiento fue más oblicuo y entonces realmente no se generó un tsunami así que hubo más que un tsunami fue un cambio en la elevación del nivel del mar cercano a la costa porque este 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 sismo tenía unas características que que nos afectaron uno estaba prácticamente en puerto rico muy cercano a la isla en términos de estar en la zona sur y dos fue un movimiento bien superficial por eso es que lo sentimos si esto hubiese sido ocurrió uno hace unos años y me excusan que no recuerde el año pero fue posterior en 1918 ocurrió un sismo de 6.5 algo así pero fue una profundidad tal que nadie se enteró nadie se enteró o sea entre el 1918 y la secuencia sísmica han ocurrido sismos significativos en puerto rico lo que pasa es una cosa es que ocurre otra cosa es que la gente lo sienta ¿verdad? por eso es que nadie lo recuerda y es porque ese sismo ocurrió a una profundidad que realmente no tuvo ningún impacto sobre nosotros Muy bien antes de continuar con la próxima pregunta hay varias personas que han comentado en el chat primero que la felicitan ¿verdad? por su presentación y que se apuntan en el viaje de campo ¿verdad? tiene unos cuantos entre ellos tiene a la doctora Lausardo ¿verdad? como traductora tiene a Javier Almeida como que dice que hay que llevar un bibliotecario Lo vi un bibliotecario tiene toda la razón y tiene al estudiante doctoral nuestro Daniel Mora bueno la próxima la próxima pregunta la fórmula yo estoy aparte estoy segura de que alguien del centro de investigación histórica también estaría dispuesto a ir ¿verdad? ¿osué? bueno la próxima pregunta la fórmula Pedro Marrero Berríos que es bibliotecario en la Universidad de Puerto Rico en Calleit dice ¿cómo se puede convencer al gobierno de que se comprometa a mejorar su respuesta a estados de emergencia? wow ¿cómo se puede convencer al gobierno? ¿cómo se pueden convencer a los municipios? ¿cómo podemos convencer a las personas? eso es lo más difícil y le voy a explicar por qué nosotros podemos y cuando digo nosotros pueden ser los científicos los sociólogos los planificadores hay diferentes disciplinas que inciden sobre los desastres y déjenme déjenme hacer unas aclaraciones para abonar a a la discusión apropiada y correcta de estos temas los desastres para poder ser prevenidos mitigados y atendidos tiene que haber un acercamiento multidisciplinario ¿por qué? ya lo hemos visto en la secuencia sísmica del 2020 necesitamos atender la infraestructura pero tenemos que atender a la gente esta parte de los trabajadores sociales los psicólogos eso es eso es sumamente importante porque los desastres son construcciones humanas los desastres no son naturales yo llevo una campaña de corregir el decir que los desastres son naturales los desastres no son naturales los desastres son construidos en la medida en la medida que nosotros somos vulnerables a los eventos naturales ocurrirán los desastres y podemos ser vulnerables o débiles de diferentes maneras estructuralmente económicamente emocionalmente hay muchísimas maneras pero si nosotros podemos prepararnos y esto no es imposible hay organizaciones hay países que ya lo han hecho ¿cómo nosotros podemos obligar? pues mire haciendo cosas como esta hablar fuera de nuestra disciplina esto que yo estoy haciendo definitivamente no es una investigación propia de la geología es una investigación muy acercándome a otras disciplinas pero muy necesarias porque quien necesita saber es la gente es el pueblo y yo pienso esta es una opinión muy personal por eso es que dice que el conocer es poder el conocimiento es poder mientras las personas sepan más sobre estos temas pueden hacer decisiones más sabias al momento de elegir quien nos gobierna al momento de poner prioridades sobre qué queremos en el país podemos hacer mejores decisiones al momento de que esto se discuta en el ambiente público poder exigir qué es lo que nosotros queremos que se haga a mí una de las cosas que yo creo que nosotros debemos tener en nuestra educación formal es cómo sobrevivir a desastres o cómo vivir y prepararnos para huracanes para terremotos porque esa es nuestra realidad caribeña y entonces pues hay que tener estas discusiones hay que exigir la preparación y y y y el recibir fondos federales es una acción reactiva a un problema que nosotros debemos ser proactivos ¿verdad? y hay hay diferentes maneras yo creo que la parte de educación es bien importante a mí antes de yo antes de la secuencia sísmica yo ofrecía mis presentaciones y mira yo te puedo dar una charla sobre terremotos yo te puedo dar una charla sobre prevención y me llamaban aquí y allá y y yo doy un curso a estudiantes de ciencias naturales y es una población bien pequeña y yo digo pero es que se me están yendo todos los estudiantes y no yo no estoy llegando ¿verdad? por eso es que yo dije bueno pues hay que hay que trabajar en esto y hay que hacer mucho más porque yo quisiera que la gente leyera más pero me dedico en la realidad que a veces una escribe pero la gente en nuestro país no lee necesariamente al ritmo que nosotros quisiéramos que leyeran entonces hay que salir hay que hay que hay que buscar foros hay que ir a la radio hay que ¿verdad? a mí me parece que la parte que yo puedo contribuir en la parte educativa y exigir como país que que esto sea parte de nuestra agenda de prevención tiene que haber prevención muchas gracias doctora Jaramillo la próxima pregunta la formula la profesora Wilda Rosa Santiago de historia ella es especialista en historia militar y dice recientemente un ejercicio militar estadounidense provoca un terremoto de 3.9 en aguas del estado de Florida podría la doctora Jaramillo comentar sobre este hecho miren yo les tengo que decir que entre una cosa y la otra he estado pendiente a las noticias y no no he dado al momento que que den la explicación de qué sucedió aquí pero si puedo contestar esa pregunta con bastantes argumentos que son importantes en cuanto a qué hay que considerar esto que ha pasado recientemente trae a colación algo que yo mencionaba antes y es que la primera pregunta que tiene el público es qué pasó qué sucedió qué pasó entonces vemos que surgen varias cosas primero los los sismos hay diferentes tipos de sismos si nosotros hablamos y a mí me gusta utilizar la palabra sismo porque coloquialmente pues se dice un temblor y terremoto separando por magnitudes y los geólogos hablamos de sismo punto puede ser un sismo de dos o de siete o de nueve es un sismo estas sacudidas pueden originarse por diferentes cosas pueden originarse por explosiones pueden originarse por erupciones volcánicas pueden originarse por vibraciones de tránsito pero en el registro sísmico cuando uno tiene un sismograma que es el registro que obtiene el sismómetro la manera en que ocurre esa fluctuación de la onda es muy fácil diferenciar un sismo tectónico que es por el movimiento de las placas tectónicas a un sismo a causa de erupción volcánica a un sismo o una vibración por tránsito ¿verdad? por diferentes maneras ahora cuando y una de las cosas que yo quisiera mirar con mayor detenimiento que en el tiempo que ha ocurrido este evento que se ha reseñado yo no he podido ver ni he podido leer a profundidad es cuál era el cimiento y la construcción en la zona marítima terrestre cuán cerca están las construcciones a la zona un sismo que ocurre por una vibración de un camión de una práctica militar dependiendo de cuán grande sea el evento ¿verdad? porque una bomba atómica es posible identificarla en un registro sísmico esto se puede ver ¿verdad? pero sabemos la magnitud de la energía liberada en una bomba atómica que de hecho es uno de los referentes para hablar de magnitudes en las escalas más bajas de sismo es el equivalente a una bomba atómica si esa práctica vamos a decir si ese evento que genera el sismo lleva una libera una cantidad de energía que podría ser equivalente a un 4 a un 5 en las escalas que nosotros miramos los sismos pues el daño que va a tener esa vibración depende de las fortalezas que tengan las estructuras a las cuales se llega esa sacudida así que a veces los eventos pueden ser eventos no muy significativos pero si las estructuras que reciben la sacudida no son fuertes o están en terreno que no es fuerte aquí hay dos cosas una cosa es una mala construcción que el el suelo o sea está construido sobre roca el suelo es lo mejor el subtrato va a aguantar la sacudida pero si el suelo sobre el cual se encuentra la estructura va a responder muy fácilmente ya sea deformándose plasticidad liquefacción no importa cuán dura sea la estructura la estructura se va a caer la cercanía que se hace en ciertas actividades a zonas desarrolladas pues eso hay que hay que mirarlo también así que son muchos factores los que entran en juego para para generar un desastre y por eso es que yo digo que esto tiene que ser multidisciplinario porque es multifactorial hay diferentes variables que entran en juego y la realidad es que eventos militares que tengan que puedan generar vibraciones significativas pueden tener daños pueden causar daños en lugares este desarrollados o construidos dependiendo de cual sea la situación vamos a coger un ejemplo que ha causado también que es un tipo de sismicidad pero es una sismicidad muy pequeña y causado muchos daños en donde se desarrolla y es el fracking que era uno de los verdad esa idea del país de Puerto Rico de decir que la secuencia sísmica fue causada por el fracking no sale de la total ignorancia no podemos subestimar a la gente es que el fracking es literalmente inyectar agua a la roca para hacer que ciertos hidrocarburos se muevan para poder extraer el combustible fósil pero eso ha causado problemas porque mueve gases se ha visto que han movido gases a recursos hídricos que utiliza la gente y los gases salen por la tubería ¿verdad? todo ese todo el tipo de actividad que nosotros hacemos ya sea comercial militar de transportación tiene un impacto en el desarrollo de las ciudades en las áreas lo que hay que hay que mirar realmente esta actividad de esta magnitud a esta cercanía ¿cómo va a afectar a esta población a esta ciudad a este asentamiento por las características estructurales geológicas que hay en el área así que no puedo ¿verdad? este asunto que ocurrió recientemente no tengo todos los elementos de juicio pero definitivamente no se pueden descartar ciertas ciertas causas excelente doctora Jaramillo su explicación estamos cerca del final pero tengo que mencionar varias cosas más dice la doctora Dafne Martínez Ruengo del Departamento de Inglés de Estudios Generales doctora Jaramillo quiero que usted conozca al bisnieto del alcalde de Mayagüez de esa época ay sería excelente entonces en el que la casa de yo le envíe la foto de estudiar envíe el libro a él porque es el abuelón de Mayagüez y es un historial pero después hablamos gracias a mí perfecto gracias gracias doctora Martínez Luengo seguimos con el comentario de Javier Ameida Lausil bibliotecario de colección puertorriqueña Ana Lázaro dice el proyecto de la doctora Tania del Mar López del recinto universitario de Mayagüez con sus estudiantes ha hecho un esfuerzo por preservar las memorias de las secuencias sísmicas de 2020 Javier comparte con nosotros el enlace se lo haremos llegar doctora Jaramillo gracias gracias y por me parece que lo último es dice el centro de investigación histórica sospecho que debe haber sido Josué o Miriam según su página la red sísmica comenzó en 1974 ah pues no estaba tan mi memoria todavía no estaba pensando en los 70 perfecto exactamente entonces hay algo más que dice Javier aquí Javier Javier Almeida dice entiendo que el informe que se hace referencia posteriormente fue publicado en español y podríamos entender con limitada circulación y hay un enlace tenemos ese enlace copiado se lo haremos llegar doctora Jaramillo eso significa eso significa que cerramos con el comentario simplemente el agradecimiento de la doctora Mayra Rosario Rutia coordinadora del programa graduado directora interina del centro de investigación histórica del departamento de historia hasta aquí la sección de preguntas y respuestas muchas gracias a la doctora Jaramillo por no solamente por su charla sino también por todas esas respuestas que ha dado a todas las personas que participaron a través del chat con sus comentarios sus preguntas paso la palabra a mi compañero José Camaño para el final de la actividad adelante muy buenos días nuevamente a todos y a todas en primer lugar muchísimas gracias doctora Jaramillo nuevamente por la presentación que ha hecho ha sido fabuloso ha sido un cierre de ciclo fenomenal nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado doctora Jaramillo de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y 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